¡Suscríbete al canal! 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 Aquí volvemos a ver el logo de la facción Que como veis, queda bastante claro que es Un tigre Diría que es un tigre, igual es otro tipo de gato Es decir, uno de esos felinos Un nombre distinto, pero parece un tigre o no De hecho me ha recordado al que vimos En uno de los artes conceptuales más iniciales Más tempranos de Destiny Que os voy a mostrar ya mismo, por qué no Aquí podéis ver el tigre al que me refiero Este por cierto, supuestamente Era Recil y Lazir Creo que se llama, si no recuerdo mal, uno de los primeros guardianes Sino el primero Ya hice un vídeo, por cierto, de su historia, os recomiendo echarlo un vistazo De todos modos, este es uno de los Bueno, de hecho, el animal más interesante en casi todo Destiny Porque es de los pocos que ha destacado tanto Además este es uno de los diseños más tempranos, como os digo De De Destiny, y no sé por qué Algo de estos colores Y esta, me ha recordado La bolsa que acabamos de ver Bueno, aquí estoy yo teorizando y sacando Mis vainas, vale, pero Solo quería destacar eso, el tigre, vale, y bueno, recordar No sé si tendrá que ver con aquel tigre, pero bueno, también quería recordarlo Por qué no, vale También aquí podemos ver uno de los fragmentos De la oscuridad, vale Sabemos que tendrá grandes implicaciones en la historia No sabemos hasta qué punto, pero Sí, este es uno de los fragmentos O escamas de la oscuridad También se llaman, si no recuerdo mal Oye, ojalá me haga con una de estas, por favor Bungie, por favor Sabes que te voy a hacer tremendo unboxing Si me das esta vaina Ahora, estamos en Twitter Para echarle un vistazo al tweet De Destiny The Game La página oficial en la que Nos han mostrado unos nuevos filtros De Snapchat de Destiny 2 Que lanzaron, vale Por Xbox, vale Y aquí podemos ver Bastante claramente Cómo se verán los nuevos Cascos De la nueva facción De hecho Tenemos el de cazador Aquí Luego tenemos el de No, de hecho El que hemos visto antes Supongo que sería el de hechicero Ahora Bueno, la verdad Ahora no estoy seguro cuál Los hemos visto en otras imágenes Ahora cuando pasamos por el tráiler Se quedará más claro Pero sí, de todos modos Están muy guapos, vale Y les podemos dar Un mucho mejor vistazo Aquí en esta imagen Y si tenéis Snapchat Pues por vosotros mismos Ah, por cierto ¿Veis esto? ¿Lo habéis visto por ahí? ¿Eh? Es falso Vale, es falso Dejad de mirarme cosas falsas No es broma Es solo para aquellos Que quizás creáis Que podría ser real Oye, mira Seguro que vuelve algún día Vale, están haciendo traer Todos los exóticos Y es como la muerte De Kate, vale Lo usarán para aprovechar Y vender más Yo que sé, ¿sabes? Pero el Galahorn va a volver Y eso queda claro Eventualmente Pero ahora mismo No se sabe nada más Ahora vamos a pasar Por un rapidísimo Análisis De los dos trailers Gameplay Donde más podemos ver De la próxima expansión Beyond Light Y cosas que probablemente Habíais pasado por encima O que quizás no sepáis Que son ¿Qué vainas es esto? Vale, pues podría ser Una instalación cualquiera O podría ser Por fin Lo que esperábamos hace tiempo La cripta de hierro Perdón La cripta de piedra profunda Que será la que se encuentre En este DC Ya nos han confirmado Aquí por cierto Podéis ver algunos diseños De la cripta de piedra profunda Vale Al menos lo que creemos Que es, vale Por la descripción De los exo Que describían una torre negra En un descampado Vale, pues Es probable que sea esta La del sueño de los exo Y no es exactamente Lo que estábamos viendo antes Es como que no tiene Este pedazo de torre Vale, pero es bastante Parecido el diseño Y si no ese Esto También es algo Que nos ha hecho pensar Es decir Que por ahí en Reddit Están comentando Que podría tratarse De una de estas Instalaciones, vale Alienígenas Al menos son Conceptos tempranos De estructuras alienígenas De Destiny Pero vamos Súper tempranos De 2015 Entonces quizás Es han tirado De esta inspiración De algo similar Vale Aunque personalmente Me inclino más Porque sea la cripta De piedra profunda O algún otro tipo De instalación No tengo ni Fuck ni idea De qué es esto Igual son exos Tempranos Sabemos que en la Cripta de piedra profunda Es donde se originaron Los exos Al menos Es una de las teorías Que hay Así que quizás Son como creaciones De exos Me pareció muy interesante Eso Y como No es que sepamos mucho Tampoco Es que podemos Hablar mucho al respecto Pero es lo primero Que se me ocurre Hemos visto varios Nuevos enemigos Aquí tenemos Esta especie De insurrección Vale Es similar al de azote Del pasado Pero no era esa Ahora Aquí tenemos A nuestro otro colega Vale Este es otro nuevo caído Que no habíamos visto Hasta ahora Quizás sea un jefe De un solo momento Quizás de un asalto O lo que sea Pero definitivamente Es un caído Que no habíamos visto Hasta ahora Y puede que también Use los poderes De la oscuridad De hecho No sé qué es esto Que trae aquí atrás Pero parece algún tipo De artefacto de la oscuridad Es muy extraño Seguimos sin saber Qué es esa vaina roja Que se oculta En la capa de hielo De Europa Y que parece ser Lo que ha traído La oscuridad Y a todos aquí Es decir Esto es de lo más importante Y seguimos sin saber Para nada Lo que es No tengo ni idea De qué querían decir Con esto O sea Estaban analizando Y aquí hay como Tres planos De la pirámide Distintos Esta por cierto Está guapa Ahí con el solo Lo que sea Esto ahí de fondo Y no sé Y no sé Y no sé Por qué Han añadido Como varias Imágenes De la pirámide Así súper rápidas No sé qué querrán Decirnos con esto Pero es tan guay De todos modos Aquí tenemos a Eramis Que sabemos que será La Bueno Quien la lee Vale Por cierto Esta era la líder De la casa de los demonios Al menos trataba Reconstruirla Y ahora es líder De la casa de la oscuridad Vale Que por cierto Es la que aparece En el directorio De Destiny 2 En el símbolo del tráiler Y por cierto Lo veremos más adelante También En el dirección Obviamente Acabo de fijarme Y no estoy seguro Pero creo que esto Es uno de los pedazos De hielo Con eso rojo Dentro Acabo de desaparecer Acabo de desaparecer O sea Vale Bueno Hemos encontrado Un book en el tráiler En fin Era interesante eso Ahora en este tráiler Por ejemplo Podemos ver a la desconocida Y quizás Nomada Yeris Ya analicé bastantes cosas Vale No estoy analizándolo todo Estoy analizando cosas Que no habíamos analizado Este por cierto Es otro de los nuevos enemigos Que veremos Que como veis Utiliza subclases de la oscuridad También usa la oscuridad Y bueno Más que nada Quería centrarme En algunas cosillas Que no había comentado Como lo de la cripta De piedra profunda Y también Los nuevos enemigos Que no habíamos hecho Un roundup de ellos Pero que están bastante guapos Y hay bastantes nuevos Aquí por cierto Se podían ver los símbolos De la casa de la oscuridad Aquí en las paredes Si os fijáis A la izquierda y derecha Aquí Y aquí Bastantes de las armas Que vemos Las que no son de colores Por cierto Las que son rojas Y azules Rojas, azules Así blancas De ese estilo Son de Europa Vale De la facción de Europa Confirmado Ya que nos lo dijeron Luego Aquí podemos ver La armadura No sabría decir No llego a leer Lo que pone Si es que pone Algo en particular Vale Pero quizás sea El nombre de la nueva facción De hecho Porque aquí podemos fijarnos Que traen Los nuevos cascos Vale El distintivo También de la nueva facción Vale Eso los hemos visto Mejor en Snapchat Vale Y están bastante guapas Las nuevas armaduras Hay que decir Ah He parado justo aquí Y what the fuck ¿Qué es esto que tiene Aquí en la espalda El cazador? O sea No sé si parece Como una armadura Inspirada En el hielo O sea Es en plan En la gente Que se va a hacer Vainas al hielo Y eso De todos modos Está bastante guay La mochila esta Pero aquí podemos ver Otro par de los enemigos Esos Vale Esa especie de Mini insurrecciones Vale Pero un puñado de ellas La verdad Ahí teníamos tres al menos Ahí también vemos Bueno Estos no es que sean nuevos Vale Son escoria Pero de la nueva facción Queda claro Ahora podemos echarle un vistazo Al nuevo arma excepcional Esta de aquí Que parece que dispara De forma Es parece un cañón de atracción Al menos así A primera vista Obviamente utiliza La nueva energía Vale La nueva subclass Parece que es De la oscuridad Este arma también Vale Por cierto Le podemos echar un mejor vistazo A la armadura Aquí en este frame Y bueno Tengo ganas de probar Cómo funciona Vale Parece que Supongo que entre congela Y hace algo más Podemos fijarnos aquí La verdad Que estaríamos teorizando Vale Por ahora no estamos seguros De lo que hace Aquí vemos A un otro Nuevo enemigo Si es que me da tiempo A pausar este frame Aquí lo veis Parece también El que habíamos visto antes Pero el que habíamos visto antes No estoy seguro Si es el mismo O es un tipo de enemigo O será un jefe Por cierto También esperamos Que aparezca Varix Ya os comenté Que sabemos que Varix Está en Europa No sabemos si con ellos O bajo O sea Como prisionero Vale Pero sabemos que Varix Estará en Europa también Eh Quién sabe No voy a decir Que podría ser este Vale Pero quién sabe Si nos lo encontraremos Como enemigo O como aliado Se acabaron los trailers Se acabó el análisis El vídeo de las noticias Por ahora Vale Pero atentos a las próximas Vale Espero que os haya gustado Este vídeo Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Comentad algún Que otra cosilla Que me haya saltado Del trailer Porque he hecho un análisis Al detalle Lo hice hace tiempo Cuando salió este trailer Vale Y tal Y del otro trailer también Y bueno Solo quería destacar Los nuevos enemigos Y algunas cosillas en particular Como la cripta de piedra Pero oye Decidme lo que queráis Abajo en los comentarios Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Importante Suscribid Si no lo estáis Importante Campanita Y nos vemos Guess what En el próximo vídeo Adiós